¡Pero con más huevitos! Y a tu vida, vida mía, han quedado tan vacías, por estarnos soportando, nos estamos amargando Dios, habrá que poner remedio. Nos tenemos que olvidar, nos tenemos que olvidar, que hay cosas de por medio de Dios. Y tú y yo, y yo y yo, nos miramos ya con gusto. ¡Pero con más huevitos! 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 Es por demás, puros disminuidos Acabemos ya el amor con esta cabeza No nos neguemos el derecho así feliz No nos neguemos el derecho Hacer feliz